Se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria, del 26 al 28 de enero, en el Parque Ecológico de la Ciudad de Puebla, esto con el objetivo de dar a conocer el proceso de la producción de alimentos hasta su consumo, así como el intercambio de experiencias exitosas entre productores de diversas regiones del Estado y del país. En el evento a nivel estatal participaron alumnos de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Intercerrana del Estado de Puebla, Aguacatlán, quienes participaron con el platillo Filete de Truchas al Vapor de Cítricos, obteniendo así el primer lugar en la categoría de Gastronomía. De esta manera, las cuatro señoritas y dos jóvenes pusieron en alto el nombre de la UYEPA, además de los ingredientes ocupados por los alumnos para la elaboración de este platillo. Mismos que son originarios de esta región, pues las truchas y los cítricos forman parte de los diversos sembradíos con los que cuenta esta gran casa de estudios. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.